¿A quién no le han dicho no te comas una gamba, no te comas un langostino que te va a subir mucho el colesterol? Bueno, pues os voy a dar una buena noticia. El colesterol de las gambas y de los langostinos está fundamentalmente en su cabeza. Así que si apartamos la cabeza de las gambas y los langostinos y nos comemos sólo el cuerpo, no estamos tomando tanto colesterol. De hecho, estamos tomando menos colesterol que si nos tomamos un trozo de sepia o unos calamares, que tienen más colesterol que ese cuerpo de la gamba y nadie le tiene miedo a la sepia y a los calamares. Así que ya sabéis, si os preocupa el colesterol, cabeza fuera.